Aunque no lo crean, ya tenemos varias noticias, varios rumores sobre los próximos modelos del iPhone Muy seguramente iPhone 12 Y en este video te voy a hablar de todo lo que tienes que saber de estos próximos modelos Que seguramente veremos en unos cuantos meses, todavía falta un poco Pero ya hay información de varias fuentes como Forbes, varios analistas como Menchicuo En fin, información interesante, ya saben que me gusta ir directo al grano No me gusta decirles cosas técnicas para que cualquier persona, para que hasta tu abuelita entienda este video Y yo también, y Nala también que está aquí abajo Nala, op, op, op Bueno, ella sí entiende el video también Vamos a empezar Salud pibes, estas son de las cosas que más disfruto Tomar café, hablar de tecnología, grabar un video para YouTube Y hablar de los próximos modelos del iPhone Aunque muchos me digan que soy fanboy Puede que sea fanboy, puede que no No sé si soy un fanboy o no, pero me gusta hablar de estos temas Ahí les va, ahí les va, está muy bueno, está muy buena toda la información Lo primero de lo que hay que hablar es del diseño Este año Apple decidió no apostar tanto por esta parte Los diseños son muy similares a los del iPhone X que ya salió hace dos años Pero para este nuevo modelo el diseño va a cambiar No totalmente, pero todo indica a que será muy parecido al iPad Pro Quieren tratar de eliminar el notch o por lo menos deshacerse del notch en lo mayor posible Hay quienes creen que incluso podrían dejar un pequeño notch para que haya espacio para el sensor 3D Esto del 3D Touch con lo que se desbloquea Es este sensor que permite que tu iPhone se desbloquee con tu hermosa y bella cara Ahora, ¿cómo sabemos todo esto? Es gracias a unas patentes registradas por Apple que sabemos más o menos hacia dónde le están tirando Y sí, aunque todavía es muy temprano, pues ya saben, hay muchos rumores y noticias que desde entonces se conocen Y sí pasan así Se van a inspirar mucho en el iPhone 4 y iPhone 5, como les decía, muy parecido al iPad Digamos que va a ser una combinación entre el iPad, el iPhone 4, el iPhone 5 y la MacBook Pro Creo que se viene bueno, se viene bastante bueno el diseño Para todas aquellas personas que no son fans del notch, que no les gusta y que quieren que desaparezca La mala noticia es que al parecer este año no va a ser así Ahora, ¿qué les parece si hablamos de la cámara? Detrás de esto hay analistas como Ming-Chi Kuo, son personas importantes en el medio Que le han atinado a varios rumores, bueno, a varias noticias que sí se hicieron realidad Y de acuerdo a fuentes muy importantes, el próximo modelo del iPhone va a tener cuatro cámaras Al parecer todo indica y apunta a eso Todo indica que una de las cámaras va a ser wide, como la tenemos actualmente en el iPhone 11 y 11 Pro También vamos a seguir teniendo una cámara telephoto Vamos a tener una cámara ultra wide Y vamos a tener una cámara nueva que va a ser TOF Camera Esto de la TOF Camera, hablemos en español Esta cámara TOF va de la mano con un sensor IR Y básicamente para no entrar a detalles, esto va a permitir una mayor profundidad Le vamos a poder sacar mucho más provecho a fotos en modo retrato Ya son muy buenas, pero ahora van a ser mucho mejores También para la realidad aumentada Se viene una tendencia muy grande por la realidad aumentada Creo que es el futuro, también estamos haciendo nuevas cosas Estén al pendiente porque se viene con toda la realidad aumentada en mi tienda con él Pero no hagamos publicidad de eso hasta que sea final Sigamos hablando del iPhone Y para todos aquellos que no son fans de este tope Que causan las cámaras de los modelos del iPhone Que no es totalmente liso y seguimos teniendo ese bachecillo en la parte de atrás Para el siguiente modelo del iPhone va a seguir ahí Porque recuerden que la tendencia es que los smartphones sean cada vez delgados Pero detrás de las cámaras pues hay ciertas conexiones Chips, procesadores, no sé exactamente qué sea Pero tiene que estar ahí y es por eso que están salidas Sensores, sensores, muy bien, muy bien, gracias Sensores, te sacas 10 Oigan y regresando al tema de las cámaras Con esta cuarta cámara también vamos a poder hacer mapping Vamos a poder mapear objetos Ya lo podemos hacer con unos smartphones hoy en día Por ejemplo, aquí me refiero con esto Que yo voy a poder agarrar esta taza Y la voy a poder escanear Y voy a poder pasar este modelo hacia el iPad Esto es muy útil para toda la gente que trabaja en este mundo del diseño 3D Realidad aumentada Ahora, algo cool de esto es que lo vas a poder mapear Hasta con 15 metros de distancia Algo nuevo para los smartphones Como sabrán, porque yo sé que ustedes ya están suscritos Y si no, suscríbanse, ya vamos con ese melón Vamos a llegar al millón, vamos, vamos Si no, suscríbanse y activen las notificaciones Hace unos cuantos días adquirí el iPhone 11 Pro Max Y una de las cosas que más extraño es el 3D Touch Pero no soy la única persona que extraña el 3D Touch Muchos usuarios han estado poniendo en internet en distintos sitios Que extrañen esta función Es por eso que Apple está considerando en traerlo de nuevo al iPhone 12 Hablando de iPhone 12, ahora tocamos el tema de los nombres ¿Cómo es que se puede llegar a llamar este iPhone? Pero antes de eso, hablemos de dos cosas que pueden llegar a los nuevos modelos del iPhone Una es el Touch ID Que el Touch ID regrese y puedas desbloquear tu iPhone directamente en la pantalla O sea, pon esto en la pantalla y se desbloquea como lo vemos en muchos smartphones Y una de las características principales que van a llegar Es al fin una conexión 5G Internet 5G ¿Qué digo? En México dudo mucho que vaya a llegar luego Pero ya vamos a tener esta posibilidad Al menos en países donde sí tengan esta infraestructura O igual y empiecen a invertir en países como México para que esto ya salga Otra cosa que muchos usuarios quieren ver Incluyéndome a mí Y que al parecer Apple sí nos va a escuchar Es que ya no vamos a tener la entrada Lightning Ahora va a ser de USB tipo C Por lo que todo va a ser más universal Vas a poder conectarlo con tu iPad Con tus cámaras En fin, yo creo que la tendencia va para allá Y creo que Apple lo sabe Y al fin nos van a escuchar En cuanto al procesador Ya saben, no me encanta hablar de ese tipo de cosas técnicas Pero seguramente será el chip A14 Y va a ser muy rápido Va a ser muy potente Más potente que los iPhone que tenemos actualmente Que son una bala Ya son muy potentes Ahora imagínense cuando salgan estos nuevos teléfonos Voy a hacer un review Si este video llega a 10 mil likes Venga, no hemos podido llegar Si llegamos a 10 mil likes Subo el review del iPhone 11 Pro Max Pero a su máxima potencia En cuanto a los nombres No sabemos aún Pero es probable que vayan a seguir la tendencia que han estado siguiendo Y a lo mejor puede que sea iPhone 12 Es que con Apple no sabemos Pero también puede que sea iPhone 11S ¿No? A como hemos estado acostumbrados que lo presenten Eso será cuestión de esperar Y conforme pase el tiempo Seguramente vamos a tener más noticias sobre eso Ahora en cuanto a los precios La idea es que se queden igual Y también ver tres modelos La versión Pro Que va a ser un poco más cara Con más características Una mejor pantalla Una cámara más Y seguramente también tendremos la versión normal O sea el iPhone 12 O iPhone 11S Normal Con un poco de menos características Pero eso no significa que sea mejor el otro O que este no sea tan bueno No, no, no Hay un teléfono Hay un smartphone Para cada uno Por cierto Gracias a todos los que estuvieron mandando sus fotos Con el hashtag Shot on iPhone A mi Instagram Si aún no me siguen Síganme Está apareciendo en la pantalla Me encuentran como nechudo Y les voy a pasar Las mejores fotos que me mandaron Síganme mandando fotos Y las vamos a poner En el próximo video Pibes Espero que les haya gustado este video Ya saben Directo al grano Como me gusta Es demasiada información Lo traté de hacer lo más amigable Lo más sencillo posible Si aún no están suscritos Suscríbanse La siguiente semana Vamos a volver a salir a las calles Pero es que hace mucho que no grabamos En la Shudo oficina Creo que ya era hora Y bueno Nos vemos en mi siguiente video Recuerden que todos los miércoles y viernes Hay nuevo video Para que estén allá al pendiente Y vamos a impulsar este canal Vamos a llevarlo al millón de suscriptores Y ya Muchas visitas Venga Ustedes son parte de esto Vamos al grano Ahora sí Sin nada más que decir Me despido Yo soy Andrés de Shudo Nos vemos en mi siguiente video Y vean esto Vean lo que puedo hacer Con la tecnología de hoy Chau